El objetivo del Festival de la Luz es llevar mensajes de luz a abrir un espacio-tiempo de felicidad que se convierte en una excusa para la unión familiar. Consiste en intervenciones lumínicas del espacio, en este caso del Parque de la Reserva, un segmento del Parque de la Reserva está cerrado para el Festival de la Luz. Lo hemos intervenido con la participación de un equipo creativo multidisciplinario. Hay arquitectos, diseñadores, artistas plásticos involucrados en experiencias sensoriales, en experiencias vistosas para los ojos, para la cámara de fotos, para que vengas con tu familia a compartir y, como te decía, a estar unidos, a respirar, a pasar un momento en el parque, a escapar del estrés del mes de diciembre y a encontrarnos con el verdadero sentido de la Navidad. Todos están invitados a venir al Festival de la Luz. Esperamos que sea una experiencia para 300.000 personas. Tiene un recorrido libre. La gente puede recorrer el parque a su gusto, vincularse con las instalaciones y interactuar con ellas en algunos casos. Para venir, las entradas están a la venta en teleticket de Wong y Metro. Invito a todas las familias de nuestra ciudad a disfrutar, a compartir, a pasarla bien, respirando en este parque tan hermoso que es el Parque de la Reserva y sorprenderse, despertar su imaginación con las instalaciones de luz que este año trae el Festival. ¡Gracias! ¡Gracias!